Hablemos de miedos al cantar. Mi nombre es Juanlu Díaz Emparanza y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre eso, sobre esos miedos que tenemos todos al cantar. Y cuando hablo de todos es de todo el mundo. Para empezar, nuestra voz es parte de nuestra personalidad, es parte de nuestra identidad. Nuestra voz nos define y por eso es un asunto un poco delicado. Aunque al principio parece que, bueno, cantar, venga, que canta todo el mundo, no. Pero tu voz es, eres tú. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Si nos metemos con tu voz, si alguien se mete con tu voz, va a ser como si se estuviera metiendo contigo. Porque tú te lo vas a tomar como tal. Si juzgan algo de tu voz, va a ser algo de ti. Entonces, hay que tener todo esto en cuenta a la hora de ver o examinar, reflexionar los miedos. Y es que el primer miedo es el miedo a ser juzgado. ¿Vale? ¿Os suena, verdad? Miedo a ser juzgado, lo tenemos todos. Y déjame decirte que es porque pones el foco en el sitio equivocado. No sé si has oído alguna vez hablar del círculo de influencia. El círculo de influencia es eso, aquello en el que tú puedes influir. ¿Vale? Estamos hablando de un espacio, unas acciones en las que tú mandas. Hay cosas que tú no mandas. Es decir, que mañana llueva o no llueva, tú no mandas. Que el gobierno haga una cosa u otra, tú no mandas. Que los demás te juzguen o no te juzguen, tú no mandas. No es tu círculo de influencia. Así que, ¿cómo se soluciona? Céntrate en tu círculo de influencia, en las cosas que puedes mejorar tú, cambiar tú. Yo te sé, estar más segura, tener más dominio musical, mejorar tu voz. Otro de los miedos típicos, y es que viene de este primero, ¿vale? Es el miedo a quedarte en ridículo. Ese miedo, que también nos sonará, es muy propio de sentir vergüenza, ¿no? Cuando sentimos vergüenza es porque estamos expuestos o sentimos ese miedo a estar en ridículo. Hay muchas cosas que no hacemos en nuestra vida por el qué dirán de los demás. Porque quizás quedemos en ridículo ante mucha gente, ¿no? Yo, por mi experiencia, y este vídeo es dedicado a todo el mundo, no a las personas que nos dedicamos a la música, sino a todo el mundo, porque todos podemos cantar. En mi experiencia, la primera excusa es que me da vergüenza cantar. Me da vergüenza, es la más oída, ¿no? Y es un poco por lo que hemos comentado, que no queremos ser juzgados y tenemos miedo a hacer el ridículo. Otro de los miedos más típicos es el miedo a molestar. Al principio es uno un poco raro, pero es que tenemos muchos ese miedo. El miedo a molestar, a que nos juzguen quizás porque estamos estorbando, porque estamos molestando, porque nosotros quizás no valemos. Y es que voy a tirar de ese hilo, porque ese miedo nace de que nos valoramos poco. Si yo me valorase más, voy a tener menos miedo a molestar, a estorbar, etc. Hay muchísimos casos en nuestro día a día y en nuestra vida en el que podemos sentirnos molestos por molestar o por estorbar a otras personas y no lo hacemos. ¿Y por qué en el canto sí? Bueno, pues es una incógnita. Y el cuarto y último miedo más típico es el miedo a no servir para cantar. Así como, no sé, para coger cualquier destreza, para pintar, para aprender a conducir, para aprender un deporte, una destreza nueva, lo que sea. Todos pensamos que tenemos que tener un progreso, ¿no? Un progreso. Quizás yo, si quiero convertirme en un atleta, pues tendré que entrenar, entrenar, entrenar y tal. Parece que en el canto no hace falta eso, no hace falta. Es como, o cantas o no cantas. Y no es así. Es decir, el miedo a no ser suficiente o no ser capaz de cantar es un miedo un poco estúpido. Porque es no valorar que hay un proceso, ¿no? Entonces, ponte, si tienes ese miedo, ponte a trabajar, ponte a hacer cosas, ponte a coger seguridad en tu manera de cantar, ponte a hacer ejercicio, ponte a mejorar tu técnica vocal. Un consejo es que te centres en aquello que tú puedes dominar. En todo, pero si estamos enfocados al canto, pues enfócate en aquello que tú dominas, que tú puedes dominar de ti mismo o de ti misma. Que puede ser, bueno, pues mejorar en la afinación, mejorar en la entonación, mejorar tu respiración, mejorar tu seguridad, quitarte poco a poco tu miedo esténico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, así, poco a poco, iremos siendo más grandes que ese miedo. Porque la clave no es romper esos miedos, quitarlos. No, esos miedos van a estar. Solo que nosotros debemos de ser más grandes que ellos. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo de corazón. Espero que te haya sido útil. Y como siempre, déjame un buen like, coméntame lo que quieras, que te voy a responder. Comparte este contenido con aquella o aquellas personas que crees que les puede interesar. Y suscríbete al canal si aún no lo estás. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!